Amigos peloteros, noticias muy importantes de Fidel Martínez del cuadro de Barcelona Aparentemente Leonardo Ramos y el presidente han dicho que no se van Sin embargo el representante José Chamorro ha confirmado que hay algunos equipos que han realizado acercamientos Es decir, sondear más o menos cuánto cuesta el jugador Estos son equipos de Arabia Saudita, de Turquía y sobre todo equipos de México Donde a Fidel Martínez le fue muy bien y pasó alrededor de 10 años jugando a gran nivel en estos equipos Recordemos que también tuvo un paso por Peñarol Pero aquí lo ubicaron en un puesto que no es Lo ubicaron a Fidel Martínez como 9 como centro delantero y no rindió de la mejor forma Ojalá que si es que se va del Barcelona lo pongan en su puesto para que rinda y juegue como él sabe Amigos el jugador Jefferson Intriago ya tendría una forma de quitar su contrato con Liga Deportiva Universitaria Recordemos que en el momento se encuentra una disputa bastante grande ya que tiene contrato con Liga y tiene contrato con Tigre Sin embargo el representante ha dicho que van a pagar la cláusula de rescisión del contrato Para dejar totalmente sin efecto el contrato con Liga y que Jefferson Intriago se vaya a México Obviamente si es que lo hacen ya no habría ningún problema, ya no habría ninguna represalia Pero aquí también saldría ganando Liga Deportiva Universitaria Porque obviamente le caería un dinero muy importante aparentemente por el jugador Jefferson Intriago Ahora tenemos que ver si es que el nuevo contrato que firmó Jefferson Intriago hasta el 2020 Tiene una cláusula más alta o más baja de lo que costaría el pase Esto es muy importante porque si es que es 2 o 3 millones No creo que el representante ni Jefferson Intriago tengan el dinero suficiente Todavía toca ver, hay algunos capítulos de esta novela que todavía nos han dicho Y seguiremos actualizándoles Amigos, Antonio Valencia tras salida del Manchester United Tiene algunas propuestas interesantes Recordemos que ya apareció el DC United Y el siguiente en aparecer es otro equipo de la MLS Esta vez el equipo más importante o mejor el que más ha sonado de la MLS Los Ángeles Galaxy Equipo en el que milita Zlatan Ibrahimovic Pero no es todo, también desde Europa aparece un nuevo equipo interesado Más exactamente desde Turquía El Siva Sport Este es el equipo donde juega Douglas, un lateral de Brasil Y el equipo donde estuvo recientemente jugando Robinho Este equipo no es de los mejores de Turquía Se encuentra actualmente en el puesto 14 Y está buscando figuras para replotar en la tabla Habrá que ver por qué equipo se decide Antonio Valencia Pero le siguen apareciendo propuestas muy interesantes Y eso le conviene al Ecuador Amigos, Liga Deportiva Universitaria recupera 4 jugadores rumbo al partido contra el Fuerza Amarilla Sin embargo, solo son dos posiciones ¿Por qué? Porque recupera al Choclo Quintero y Realpe Que fueron sancionados Recordemos que también Liga los multó por obviamente un mal comportamiento dentro de la cancha Pero están de vuelta los dos para jugar en el equipo algo Y también recupera a los dos 10 A los dos conductores de Liga Deportiva Universitaria Johan Julio y Andrés Chicaez Son novedades muy importantes que tiene Liga Ya que sobre todo en la generación, en la gestación de fútbol Había sido un factor que había decrecido bastante en Liga Deportiva Universitaria En el siguiente partido veremos cómo se acopla el equipo Cómo se vuelve a armar Sobre todo con sus dos 10 Pero también con los laterales derechos Amigos, tenemos un embajador más en México El jugador Romario Ibarra se muda del Minnesota a Pachuca de México Esta es una noticia muy importante Porque el Pachuca es un jugador importante del fútbol mexicano Sin embargo, el Minnesota no era un equipo tan trascendente en Estados Unidos Romario Ibarra tiene actualmente 24 años Ya ha militado en la Católica, en Liga Deportiva Universitaria Otra vez en la Católica, en el Minnesota Y ahora se va al Pachuca Suerte para el volante por izquierda Amigos, el séptimo técnico que sale oficialmente de la Liga Pro Es Raúl Duarte del Fuerza Amarilla La verdad, le había ido muy mal a Fuerza Amarilla Pero no necesariamente es culpa del técnico Tiene una muy mala administración Un muy mal equipo Y tan solo ha sumado 8 puntos en todo el campeonato Y también recordemos que en algunos partidos para que Fuerza Amarilla pueda viajar Raúl Duarte sacó de su bolsillo para pagar los pasajes Fuerza Amarilla es todo un caos Y Raúl Duarte se va con todo su cuerpo técnico Producto de los malos resultados Sí, pero también porque ya no aguantaban la situación económica Amigos, el reglamento de la Liga Pro cambió drásticamente Y ahora se puede fichar a cualquier jugador a mitad de año Sin importar la cantidad de partidos que haya disputado Y este es el caso de Carlos Cuero Lateral por izquierda del Deportivo Cuenca Que reciente su contrato y se va a jugar al AUCA Carlos Cuero tiene 23 años Ha pasado por el Norteamérica Por el Independiente del Valle Por el Deportivo Cuenca Y ahora se suma al AUCA Suerte para este lateral izquierdo de muy buenas condiciones Que llega al cuadro del papá AUCA Que sí, tenía algunos problemas en este puesto Amigos, el defensa central Luis del Kunti Caicedo Ha sido separado de su equipo del Veracruz Lastimosamente no rindió en este equipo Nunca se consolidó como titular Y ahora es un jugador libre Recordemos que el Kunti Caicedo ha jugado en el Independiente del Valle Después se fue al Cruzeiro Estuvo en el Barcelona Y finalmente en el Veracruz Está libre y podrá fichar por cualquier equipo Recordemos que el Kunti Caicedo ha sido internacional con la selección En algunas oportunidades Por lo que todavía tendría posibilidades de quedarse en el fútbol exterior O fichar por algún club en el fútbol ecuatoriano Amigos, Luis Manfred, importante dirigente de la Liga Pro Ha anunciado algo que deja sin piso al fútbol ecuatoriano Ha dicho que prevé que 20 equipos se sumen a la Serie A Lo que nos quiere decir que es probable que este año tampoco haya descenso Algo que está completamente salido de los cabellos Porque este año el Fuerza Amarilla subió a la Serie A Falsificando las firmas de algunos jugadores O eso fue lo que los jugadores denunciaron Ahora hay algunos equipos en esta categoría Que no tienen el dinero Que no tienen los jugadores suficientes Que no han formado un proceso Si con 16 equipos estamos así Imaginen como vamos a estar con 20 equipos Terrible Bueno amigos, eso es todo No se olviden de suscribirse en la parte de acá abajo Dejarme su like Y decirme en los comentarios Que les pareció cada noticia Yo soy Jeff y ahí nos vemos Adiós ¡Gracias!